Cuenta la leyenda que en secundaria en la escuela Teiko, el equipo de baloncesto contaba con 5 miembros extremadamente hábiles a los que llamaron la generación del milagro. La leyenda también dice que existió un sexto jugador conocido como el jugador fantasma. Bienvenidos camaradas, esto es Kuroko no Basket en menos de 5 minutos. La historia nos muestra la preparatoria Serin preparándose para el próximo torneo de básquetbol. Y aquí conocemos a Kuroko, un chico que no parece tener las habilidades suficientes para formar parte del equipo. Pero lo que nadie sabe hasta mucho después es que él es el jugador fantasma. También conocemos a otro miembro de nuevo ingreso, Kagami Taiga. Él a diferencia de Kuroko tiene todo para ser una estrella de básquet. Es alto, rápido, ágil y tiene una capacidad de salto increíble. Así mismo, a medida que los entrenamientos y pruebas avanzan, vamos conociendo a los demás integrantes. Hyuga el capitán, Shun y Suki con su capacidad de visión muy amplia, Mitobe como el calladito pero gran defensa, Shinji como el payaso, Satoshi, Furihata, Kawahara y Fukuda. También conocemos a la entrenadora del equipo, un estudiante de su mismo curso llamada Riko. Cada uno de ellos tiene sus motivos, pero todos comparten el objetivo de ganar el torneo que se acerca. Así que como todo anime deportivo, el equipo se pone a entrenar, jugar partidos de práctica, en los que al inicio son subestimados pero luego demuestran ser un gran rival, seguir entrenando hasta que empiezan las preliminares del torneo. Por cierto, dato que es de suma importancia, con el paso del tiempo vemos las habilidades de Kuroko. Resulta ser que aunque su desempeño físico sea bajo, puede pasar desapercibido en la cancha ya que tiene muy poca presencia, además de utilizar métodos de distracción como usan los magos, al mover rápidamente sus manos. La cosa es que gracias a esto, Kuroko puede agilizar mucho a su equipo, con sus pases invisibles para sus rivales, los cuales junto al gran talento de Kagami, llevan al equipo a ganar varios partidos hasta encontrarse con la preparatoria Shutoku, equipo en el que juega Midorima, un ex miembro de Teiko, por lo tanto, uno de los que forman la generación del milagro. Todos los miembros de la generación del milagro tienen una especie de habilidad en la que más destacan. En este caso, Midorima puede hacer anotaciones desde más de media cancha, o en resumen desde cualquier lugar, lo que pone en graves problemas a Serin. Sin embargo, gracias a los grandes saltos de Kagami, consiguen neutralizarlo varias veces, hasta conseguir la ventaja y en los últimos segundos tras un plan de Kuroko, consiguen evitar un lanzamiento de Midorima y Serin se hace con la victoria. Tras este partido, ahora deberán enfrentarse a otro equipo sumamente poderoso, el Toho, en donde participa otro miembro de la generación del milagro, Aomine, quien posee la habilidad de jugar como un crack. En términos sencillos, su estilo de juego ingenioso y callejero son imbatibles, además de poseer una fuerza física devastadora. Por todo esto, aunque el Serin utilice todas sus habilidades, como el pase de ignición de Kuroko, son derrotados de forma aplastante. Algo importante con relación a Aomine es su actitud, ya que no parece divertirse jugando ni ganando partidos, pues al parecer nadie puede darle pelea durante un encuentro y se cree imbatible. Otra cosa igual de importante o incluso más es que ahora sí conocemos a la waifu del anime, Momoi, la manager de Toho, quien también podría decirse que formaba parte de la generación del milagro como la manager. Decimos esto pues ella posee la habilidad de ser una gran investigadora, y así pasar la información de los equipos a los que Toho se enfrentará, detallando sus estrategias, virtudes e incluso posibles nuevas jugadas. En fin, pasemos a lo importante. Tras la derrota de Serin, el equipo se desanima, sobre todo Kagami ya que fue completamente derrotado por Aomine en sus duelos. Pero bueno, la historia avanza con más entrenamientos para prepararse para el siguiente torneo, la Copa del Invierno, momentos de reflexión, entrenamientos entre Kagami y Midorima, nos enteramos que Riko es la peor cocinera del mundo, el equipo adopta un perrito al que llaman Kuroko 2, y lo más importante, regresa T.P. Kiyoshi luego de una lesión en la rodilla, quien parece ser muy hábil y todos los veteranos parecen confiar mucho en él. Esta primera temporada termina con el enfrentamiento entre Toho y Kaisho, equipo en el que juega Kise, otro miembro de la generación del milagro. Él tiene la habilidad de copiar las habilidades de cualquier jugador, lo que le permite jugar a la par. Pero, al final igualmente termina ganando el Toho y el Kaisho, lleno de frustración promete no perder otra vez y seguir aumentando su fuerza. Asimismo, Kuroko y Kagami se plantean la meta de crear su propio estilo de básquetbol.